... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Ayer nos referimos a un caso de imbecilidad excelsa. Bueno, es el paradigma de la estupidez humana y la estupidez es tan profunda que uno se pregunta si realmente será estupidez humana o animal. Porque estamos hablando de Miguel Enrique Otero, más conocido como Bobomán. Esta mañana me decían unos amigos que es que Miguel Enrique Otero es más bruto que una mula, cosa que realmente me molestó por lo exagerado del término. realmente Bobomán es mucho, pero mucho más inteligente que una mula, aunque no tan inteligente como un buen perro de casa. Un perro bien entrenado es sustancialmente más inteligente que el capo del nacional. Imagínense ustedes que el sujeto ese fue a un tribunal y se sapeó a sí mismo, se acusó a sí mismo de delito, colocó todo a punto para su imputación por enriquecimiento ilícito. Bueno, ustedes recuerdan, nosotros llevamos años hablando de los tres millones y medio de dólares que Alfredo Peña le prestó a Miguel Enrique Otero y que Miguel Enrique no le paga, a pesar de las gestiones reiteradas del antiguo director del nacional contra su antiguo patrono. Y no hay manera de que Bobomán le devuelva sus cobres, porque Bobomán es un ladrón, pero un ladrón de la peor especie, que tiene a su antiguo amigo, porque ellos eran uña y mugre, o mugre y mugre, yo creo que la verdad es que eran pura mugre ambos, lo tiene pelando, enfermo y en el extranjero. Es decir, lo único que le falta a Alfredo Peña es quedar preñado, porque todo lo demás ya lo tiene, está fuera del país, enfermo y limpio, porque cometió el error, seguramente por soberbia, de prestarle plata a un fascineroso como Miguel Enrique Otero. Realmente sorprende que un veterano como Peña, muchísimos años de ejercicio del periodismo, que es una profesión que enseña muchas cosas, sobre todo te enseña a conocer al ser humano, incluyendo las miserias de los seres humanos. Y aún así le prestó prácticamente todo su patrimonio a este sujeto, muy probablemente con la intención de darle una lavaita a ese dinero que era robado. En diciembre del año pasado, con la deuda a punto de prescribir, porque estas deudas prescriben a los 10 años, y Alfredo Peña le hizo el préstamo en 2012, perdón, en 2003, y entonces, antes de que arrancara 2013, hizo la demanda que interrumpiría la prescripción. Y entonces, cuando Bobo Man, debidamente asistido por sus abogados, por dos abogados, acude a contestar la demanda, Bobo Man tuvo un arranque de genialidad, porque seguramente que sus abogados le advirtieron de que no hablara de ese tema, porque se autoinculpaba. Pero en todo caso, Bobo Man llegó y le dijo a la juez, a la juez Sevilla, que es una juez diligente, le dijo, mire, Alfredo Peña, ese dinero no lo pudo obtener, sino robándolo, porque él en toda su vida, como periodista y como funcionario público, no cobró tanto dinero, como efectivamente ocurre. Normalmente una persona que trabaja por un sueldo, un sueldo en un periódico, o un sueldo como, incluso como alto funcionario, no percibe en toda su vida de trabajo, tres millones y medio de dólares. No hablemos de que pueda guardarlos. Lo cierto, lo cierto, insisto, es que Bobo Man, con la inteligencia que lo caracteriza, fue al tribunal, y acusó a Alfredo Peña, de enriquecimiento ilícito, y de inmediato, ipso facto, se está acusando a sí mismo, porque la ley, contra la corrupción, establece, que las personas interpuestas, que manejan el dinero, fruto del enriquecimiento ilícito, incurren en la misma pena, que el funcionario, que se robó los reales. Así que, la etiqueta que estamos proponiendo para hoy, es, Bobo Man se autosapea. Se autosapea. Imagínense ustedes, qué bruto hay que ser, para incriminarse uno mismo, porque ciertamente, ya es una acción despreciable, ir a sapear, a un antiguo amigo, pero encima, el bichito es tan bruto, pero tan bruto, pero tan bruto, que no se da cuenta, de que, al acusar de enriquecimiento, ilícito a Alfredo Peña, él mismo, se está incriminando. Dicho sea la, de paso, la juez, eh, Sevilla Jiménez, cuando vio, estas circunstancias, oficia, a la Fiscalía General de la República, y a la Procuraduría, de estos hechos, y les envía, los oficios, 415, y 416, que salen, del, juzgado, decimos segundo, de primera instancia, en lo civil, mercantil, del área metropolitana, de Caracas. Eh, la Fiscalía, y la Procuraduría, recibieron, el 3 de junio, estos oficios, donde, se señala, la comisión, del delito, de enriquecimiento, ilícito, por parte, de, Alfredo Peña, y de, Miguel Enrique Otero. La juez, muy, ajustada, a derecho, le pide, a la Fiscalía, que proceda, proceda, a acusar, penalmente, por enriquecimiento, ilícito, a este par, de buenas personas, que son, Bobo Man, y Alfredo Peña. La Procuraduría, también, tiene que intervenir, en este caso, porque, está afectado, el patrimonio público, está perjudicado, lesionado, el patrimonio público, y la Procuraduría, que viene a ser, a grandes rasgos, una especie de, abogado del Estado, y personero del Estado, tiene que intervenir, en todos los casos, donde se trate, de los cobres, de la Nación, y aquí, el procedimiento, tiene que ser, muy parecido, al que se siguió, contra Nelson Messerani, por un lado, el proceso penal, en este caso, el proceso penal, contra Bobo Man, y Alfredo Peña, por enriquecimiento, ilícito, Alfredo Peña, está tranquilo, en Estados Unidos, porque, en ese país, no reconocen, el enriquecimiento, ilícito, como delito, y, en consecuencia, no entregan, en extradición, ni devuelven, a los países, a los corruptos, que se han enriquecido, ilícitamente, de acuerdo, con la peculiar, óptica, norteamericana, dicen que eso, invierte, como efectivamente, ocurre, la carga de la prueba, y entonces, la persona, tiene que demostrar, que ese dinero, lo obtuvo, lícitamente, cuando, lo normal, sería, que el Estado, demostrara, que ese dinero, se obtuvo, de manera ilícita, es, un preciosismo, jurídico, de Estados Unidos, un país, al que le encanta, proteger corruptos, especialmente, cuando esos corruptos, dejan los reales allá, y muy, pero muy, pero muy, especialmente, cuando son corruptos, huidos de Venezuela, que dicen, que son, perseguidos políticos, así, así, vamos a ver, si para mañana, averiguamos, porque ya han transcurrido, unos cuantos días, desde el 3 de junio, a qué fiscal, le fue encomendado, por la Fiscalía General, de la República, la investigación, la instrucción, de este caso, contra Bobo Mann, y contra Alfredo Peña, porque, lógicamente, el Ministerio Público, con esa diligencia, que le caracteriza, sin duda, que ya tiene, un fiscal, investigando, este caso, lo que pasa, es que han sido, descuidados, a la hora de informar, y decir, bueno, ese caso, lo tiene ya, el fiscal fulano, o la fiscal fulana, vamos a ver, si mañana, tenemos la información, de quiénes son los encargados, y en qué situación, se encuentra ese caso, porque yo confío, en que, por ejemplo, lo primero, que van a hacer, mañana tempranito, los honorables fiscales, a quienes se les encomendó, este caso, es pedir, primero, una prohibición, de enajenar, y grabar bienes, contra Miguel Enrique Otero, para que no traspase, su patrimonio, y especialmente, las acciones, del nacional, y también, una prohibición, de salida del país, para que Bobo Man, no pegue la espantá, hacia Colombia, o hacia la chivera, política latinoamericana, que es Miami, para allí decir, que es un perseguido político, porque eso es, fijo, fijo, que, es lo que va a decir, Bobo Man, cuando, este proceso, avance, como no puede ser, de otra manera, porque, la verdad, es que, este genio, que es Bobo Man, tiene, iba a decir, un pie, pero, en su caso, debe ser, una pata, al borde, de la cárcel, o al borde, del exilio, como perseguido político, que él dirá, que es, cuando, la realidad, es que, tendrá que pegar, la carrera, por ladrón, por enriquecimiento ilícito, y por haber actuado, como testaferro, como persona interpuesta, de, de, de Alfredito Peña, al recibirle prestado, tres millones y medio de dólares, que él sabía, a cabalidad, como confesó, como se autosapeó, en el tribunal, que eran provenientes, del enriquecimiento ilícito, porque, vamos a estar claros, Miguel Enrique, es bastante tonto, y tonto, de la peor especie, porque hay tontos, que tienen conciencia, de sus limitaciones, y en consecuencia, cualquier persona, normal, es, bastante tolerante, con ello, porque, nadie tiene la culpa, de ser bruto, en definitiva, la naturaleza, te dotó, con pocas neuronas, y bueno, y los demás, estamos en la obligación, hasta de meterles, un poco la mano, y de ayudarlo, porque, pobrecito, es como el que tiene, alguna enfermedad, alguna discapacidad, y en este caso, de Bobo Man, hay otros dueños, de medios, que la padecen, no tendría la culpa, pero es que Bobo Man, es de la peor especie, del gafo, el gafo, que se cree un genio, que se siente, un estratega político, que se pone, a liderar grupos, como el movimiento, ese 2D, que no se dice, dos dedos de frente, no parece, por la calidad intelectual, y moral, de sus integrantes, pero, ahí ustedes ven, que Bobo Man, en lugar de dedicarse, a buscar, un buen administrador, y un buen director, para el periódico, y dedicarse, a disfrutar, de la inmensa fortuna, que le dejó su papá, porque eso es lo que es él, un hijo de, su presunto apá, pues se pone, a jugar a la política, a comprar curules, de diputado, él fue dos veces diputado, copellano, y se mete, en camisa de once varas, se mete, en cosas, que superan, con mucho, su inteligencia, incluyendo, el ir a un tribunal, a decir, que él, este estaferro, es persona interpuesta, de un funcionario, ilícitamente, enriquecido, al regreso, del corte, vamos a hablar, de otro, perseguido político, que anda contando embustes, de los cuales, su propia esposa, se encarga, de desmentirlo, imagínense ustedes, un sujeto, que dice ser, perseguido político, que le han montado, un juicio, por persecución, del régimen, y que están persiguiendo, a su familia, y luego llega, su esposa, y va al tribunal, y para que le rebajen, la pena, reconoce los hechos, y se declara culpable, al regreso, van a saber ustedes, quien es ese, sórdido personaje, que se las da de perseguido, ya regresamos, en una entrevista, especial, Walter Martínez, conversará, este viernes, con el mayor general, Jacinto Pérez Arcai, Hugo Chávez, que tenía, una capacidad, intuitiva, extraordinaria, una perspicacia, como nadie, era una esponja, para captar todo, yo le decía, tienen las angustias, del conocimiento, Dosie, este viernes, a las 10 de la noche, por Venezolana, de Televisión. Desde pequeño aprendí, que si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograr todo lo que quieras, y si lo haces con responsabilidad, no hay límites, si tienes una deuda, es fuerza y paga la tierra, y si tú eres responsable, todo te va a apoyar, y podrás llegar hasta donde quieras. Latinoamérica defiende y reconoce su patrimonio, instalación de la conferencia, recursos naturales, y desarrollo integral, de los países de la UNASUR. Estamos sentando, en una gran mesa de debate, a intelectuales expertos, pero también a elaboradores, de políticas públicas, y gestores públicos, para discutir, un único tema estratégico, que es avanzar, hacia la formulación, de una estrategia continental, de gestión de los recursos naturales. Es extremadamente importante abordar el tema, comenzar el intercambio, entre los 12 países, de la UNASUR, las distintas visiones, que podamos tener, las informaciones, con vistas, a ir diseñando, una estrategia, basada, en el aprovechamiento, óptimo y racional, de los recursos naturales, así como también, un plan, que permita, obtener, los enormes provechos, que con toda certeza, nos puede proveer, nuestra propia naturaleza. El Ecuador acude entusiasta, a esta convocatoria, porque estamos convencidos, de que esa unidad, se construye hoy, aquí, porque de esta jornada, saldrán los mimbres, de una América Latina, consciente de sí misma. 12 naciones participantes. El hecho de que los expertos, de la región, intercambien, en cuanto a la formulación, de una estrategia común, para el uso, de los recursos naturales, al servicio, del desarrollo integral, refleja, una creciente, conciencia colectiva. Un llamado, a fortalecer, la unión y la democracia. En la sur, la máxima reserva que tiene, el máximo patrimonio que tiene, es la reserva moral, ética y política, de los valores democráticos, de los valores libertarios, de una región de paz, de una región de democracia. Tenemos todas las condiciones dadas, por eso es que decía, más que un ejercicio académico, más que un ejercicio de conocimiento, hagámoslo, pero que el conocimiento, el debate, se transforme, en una agenda de decisiones, de propuestas, que nos empujen, y nos obliguen a nosotros, a la toma de decisiones, de políticas públicas, suramericanas, en el campo, del desarrollo, de la protección, de los recursos naturales, de nuestra región. Antes de irnos al corte, habíamos hablado, del caso, de Bobomán, que se autosapea, tratando de acusar, a su antiguo curruña, Alfredo Peña. Ahora tenemos otro caso, igualmente grotesco, un caso, que realmente, mueve, a risa, mueve a risa, y dejen pelotas, a todos, los capos, de la oposición, porque todos dicen lo mismo, cada vez que los pillan, con las manos en la masa, robándose algo, dice que es que es una persecución, del régimen. Bueno, hasta Juan Carlos Caldera, que es tan gafo, como Bobomán, y se autosapeó, dice que es un perseguido, del régimen, porque ustedes recordarán, que Juan Carlos Caldera, mostró, un audio, donde, él, se autoincrimina, porque dice, que efectivamente, a él, Wilmer Rupert, le ofreció unos reales, y él fue, mansamente, a buscarlos, los agarró, y de verdad, que en el video, es bien gráfico, porque uno ve, el placer orgásmico, de, de Juan Carlos Caldera, cuando agarra esos billeticos, él se sobre, lo toca, pero con fruición, con amor, con deseo, con lujuria, porque, estos bichitos, parece que, su principal fuente, de lujuria, es el dinero, incluso el dinero, ganado, ralamente, si no le queda más remedio, porque, lo que de verdad, les gusta, es el dinero robado, el dinero fruto, de, los sobornos, del personaje, que quiero hablar ahora, es, otro bichito, bien sórdido, se trata de, Julio Montoya, Julio Montoya, anunció, que mañana, va a mostrar, otro audio, relacionado, con, Mario Silva, que va a ser, la segunda parte, del audio, de Mario Silva, y dice, que ahí va a haber, unas, recriminaciones, unos datos, unas corruptelas, que paran los pelos, vamos a ver, que dice, ese audio, suponemos, que debe ser, un montaje, igual que el anterior, mientras, no lo veamos, no lo escuchemos, mejor dicho, no podemos decir, si es un montaje o no, porque sería, actuar, como actúan ellos, vamos a escucharlo, presumiblemente, es un montaje, como lo fue el anterior, pero en fin, vamos a darles, el beneficio, de la duda, a pesar de que sabemos, que, tal beneficio, es absolutamente, injustificado, cuando se trata, de delincuentes, como, Julio Montoya, porque hay que ver, que los escuálidos, se han buscado, unas joyitas, como, promotores, y patrocinadores, de estos audios, que realmente, uno supone, que tuvieron, que escarbar, muy profundamente, en los estercoleros, y cuando llegaron al fondo, en alguna cloaca, se encontraron, primero, a Ismael García, y segundo, a Julio Montoya, par de choros, par de delincuentes, casualmente, ambos vienen del MAS, y luego, fueron, brincando, talanqueras, y dando saltos, para llegar, a donde están ahora, pobre, la gente del MAS, en un partido, donde, abundaba, la gente decente, sobre todo, en las bases, entre la gente, que no tenían, posiciones, de liderazgo, había, fundamentalmente, gente honesta, gente honorable, todos se pasaron, para el chavismo, y se mantienen, en el chavismo, precisamente, porque son personas, honorables, ¿cuál es el caso, de Julio Montoya? Julio Montoya, es, de coger palco, resulta, que su esposa, también, también, le encanta, eso de privatizarse, los reales, de la nación, y otro ladrón, llamado Manuel Rosales, prófugo, también perseguido, político, un maestro, no graduado, transformado, vía corrupción, en el mayor, hacendado, del Zulia, pero, eso sí, es un perseguido, político, ¿no? Él se hizo, multimillonario, porque, le llovían, los cobres, del cielo, como a esta señora, Ilse Peroso, de Montoya, la esposa, de Julio Montoya, esta señora, es la dueña, de una empresa, que se llama, Consperca, vamos a referirnos hoy, a un solo caso, porque hay otros casos, de guisos, que le dio, Manuel, Pablo Pérez, vamos a referirnos, al más antiguo, sobre el cual, ya hay sentencia judicial, la realidad, le dan el contrato, a Consperca, para construir, el Ateneo, del municipio, San Francisco, municipio, San Francisco, es parte, del área metropolitana, de Maracaibo, Maracaibo, ya es una ciudad, tan grande, que, se dividió, políticamente, en dos municipios, así como Caracas, está dividida, en varios municipios, San Francisco, es un municipio, muy importante, muy poblado, donde vive mucha gente, mayoritariamente, gente chavista, y le dan, a la esposa, de Julio Montoya, un contrato, por, 8 mil millones, de bolívares, oigan bien, 8 mil millones, de bolívares, para construir, un Ateneo, que tu fillo, aviso, porque, ya el monto, te dice, que ahí, se van a robar, hasta el modo, de caminar, porque, un Ateneo, es en definitivo, un edificio, más bien pequeño, no requiere, grandes instalaciones, no requiere, maquinaria, no requiere, nada especial, y 8 mil millones, es muchísimo dinero, lo cierto es, que le dieron los cobres, el edificio, no se construyó, y bueno, la hediondez, el tufo aguizo, es tan grande, que interviene, la justicia, se abre, un proceso penal, en contra, de esta señora, la señora, Ilse Peroso, de Montoya, esto, lo maneja, una fundación, que se llama, con el original nombre, de, Fundación Ateneo, del municipio, de San Francisco, donde la dueña, de la empresa, constructora, de Consperca, es, directiva, es la administradora, de la fundación, su marido, Julio Montoya, el honorable, diputado, es, asesor, permanente, y un hermano, es también, directivo, de la fundación, ahí, todos, se despachan, y se dan el vuelto, eso es una, ataguara familiar, a la cual, el ladrón, Manuel Rosales, le da, ocho mil millones, que ellos se cogen, descaradamente, cuando se inicia, el proceso penal, como es un disco, rayado, entre los escuálidos, Julio Montoya, se desgarra, las vestiduras, afortunadamente, solo en sentido figurado, no, no se llegó, a romper las vestiduras, para mostrarnos, sus vergüenzas, pero, dice, el régimen, me está persiguiendo, a mí, y persigue, a mi familia, y me inventan, casos de corrupción, me imagino, que este discurso, lo han escuchado, más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro, más de cincuenta veces, siempre, por parte de, malandros escuálidos, que cada vez, que les descubren, un guiso, dicen, que son perseguidos, políticos, entonces, este señor, que dice, que lo persiguen, políticamente, a él, y a su familia, resulta, que la señora, Ilse Peroso, de Montoya, su esposa, dueña, de la constructora, receptora, de los ocho mil millones, de bolívares, ocho millones, de bolívares, de los actuales, va, al tribunal, y, digamos, que negocia, negocia en el sentido lícito, del término, negocia la pena, por la vía, de, admitir los hechos, porque eran, tan abrumadoras, las pruebas, que la única forma, de salir, razonablemente, bien librada, era, reconocerse culpable, admitir, la veracidad, de los hechos, por los que estaba, siendo acusada, y entonces, recibió, una pena, de prisión, de, apenas cinco años, solo, cinco años, solo, cinco años, por robarse, ocho mil millones, no está mal, porque encima, con estas genialidades, que tenemos nosotros, una persona, que recibe, una pena, de cinco años, no va, tras las rejas, sino recibe, beneficios procesales, las autoridades, le dicen, ay, no seas tan maluca, no vuelvas a hacer, esas cosas, como, robarte, ocho mil millones, pero, te vamos a perdonar, porque seguro, que te rehabilitas, te vas a redimir, y entonces, delincuentes, de altísima peligrosidad, que cometen, delitos, contra el patrimonio, por cierto, también, los estafadores, que es uno, de los delitos, más horrendos, que se pueden cometer, porque es un delito, asqueroso, que se basa, en traicionar, la confianza, la buena fe, de una persona, y también, recibe este beneficio, el estafador, no va a preso, imagínense ustedes, los genios, que somos, en materia, de combate, al delito, pero, en la realidad, esta señora, se declara, culpable, se declara, culpable, porque las pruebas, eran tan abrumadoras, efectivamente, imagínense ustedes, recibes, ocho mil millones, eres jefa, de la fundación, que maneja, los cobres, te das el contrato, a ti misma, y no construyes, porque la obra, está, sin construir, y obviamente, lo único, que le queda, es negociar la pena, admitiendo los hechos, lo cual, le evitó, ir a la cárcel, ustedes creen, que eso es un caso, de persecución, política, a mí me parece, que ahí, no hay persecución, política, sino, una evidente, sustracción, de los fondos, públicos, este señor, Julio Montoya, lo que es, es un ladrón, un ladrón, es un choro, se me entendió bien, lo vocalicé correctamente, no vaya a ser, que no me hayan entendido, porque, haya hablado rápido, o incorrectamente, déjenme repetirlo, por si no lo entendieron, Julio Montoya, es un, ladrón, repito, insisto, Julio Montoya, es un, ladrón, es un delincuente, de la peor especie, que encima, cuando ve, que su familia, está robando, con él, y los pillan, se inventa eso, de la persecución política, porque ellos, aplican, todos, el mismo precepto, de la familia, de Leopoldo López, y de Capriles Radofsky, es decir, que familia, que reza, que, perdón, que reza, familia, que roba, unida, permanece unida, y son, tal para cual, porque, que matrimonios, no se forman, por esa vía, matrimonios, que más bien, lo que parecen, es una banda, que clase, de choros, que clase, de choros, por cierto, hablando, de choros, hoy, ha estado, muy activo, activo, en el sentido, de la verborragia, de la declaradera, el candidato, viderrotado, Capriles Radofsky, que tiene que estar, todos los días, hablando, y actuando, como una especie, de gobierno, de sombra, es decir, el gobierno, hace algo, y él, de inmediato, sale a decir, que eso es malo, Enrique Capriles, porque trata, de mantenerse, como si fuera, el jefe, de la oposición, con la complicidad, de los adecos, que andan, desaparecidos, por cierto, que será de la vida, de la paz, de Enrique Capriles, el chulo, ese ladrón, que andaba, martillando, y pidiendo dinero, en efectivo, aquí, presentamos la grabación, igualita, a la de Juan Carlos Caldera, pidiendo los cobres, en efectivo, y a Juan Carlos Caldera, el Capriles, lo mandó, a apartarse, de su lado, porque él no quería andar, con corruptos, pero a su apá, no le dijo nada, y el apá, también, es ladrón, es decir, que Capriles, ya lo hemos dicho, varias veces, en el cromosoma 49, en el gen 17, lleva, el latrocinio, ahí heredó, en ese gen específico, heredó, su condición, de choro, y por cierto, no sé exactamente, en cual gen, y si fue en el mismo, cromosoma 49, o fue en el 50, donde recibió, por herencia, la imbecilidad, si lo dudan, escuchen lo que dijo, este muchacho, hoy mismo, tenemos que participar, en las elecciones municipales, porque el poder local, forma parte, de los cambios, que nosotros, tenemos que generar, en nuestro país, muchas personas dirán, ajá, y usted va a ir, con ese mismo, Consejo Nacional Electoral, bueno, ahí vieron, esta joyita, hoy, se conocieron, los resultados, de la auditoría, bien importante, error, cero, cero, absoluta coincidencia, entre lo que reflejaron, las actas, el conteo electrónico, y lo que decían, las papeletas, los resguardos, de la votación, como todos lo esperábamos, como todos lo sabíamos, incluyendo, al manganmiaje, este de Capriles, el choro congénito, todos sabíamos, de la pulcritud, de nuestras elecciones, todos sabíamos, que el veredicto, del 14 de abril, que oficialmente, anunció el CNE, refleja, al milímetro, la voluntad, de la república, la voluntad, de los venezolanos, sin embargo, este, para meter ruido, para andar por el exterior, desacreditando, a lo que suponemos, que es su país, aunque su conducta, hace suponer otra cosa, y anda, impugnando elecciones, incluso, pidiendo, al tribunal supremo, que se pronuncie, y el tribunal supremo, efectivamente, que en su momento, se pronunciará, como tiene que pronunciarse, es decir, reconociendo, la validez, de estos comicios, del 14 de abril, que fueron inobjetables, y todo el mundo lo sabe, empezando por ellos, es que, este muchacho, realmente, es tonto, y, considera, que son tontos, sus seguidores, alguna razón, debe tener, porque, si te hicieron trampas, en las elecciones, del 14 de abril, ¿cómo vas a llamar, para ir, para participar, en las elecciones, en diciembre? Aquí siempre lo decimos, si yo paso, por un lugar, y veo que están jugando dominó, y hacen trampa, no me siento, en esa mesa, porque me van a pelar, entonces, si él dice, que le hacen trampa, ¿cómo vas a participar, en las elecciones? Es que nos ha visto, cara de tontos, pues, por lo visto, a quienes votan por él, y quienes votan por la oposición, él si les ha visto, cara de tonto, vamos a un corte, enseguida estaremos de regreso. La verdad es que hoy, nos está quedando el programa, que más que, otra cosa, parece dedicado a sucesos, parece un programa, de última página, de los periódicos, y de los periódicos amarillistas, porque, lo único que nos está saliendo aquí, es malandro, incluyendo, unos malandros muy malos, muy gafitos, como, Capriles Rarovsky, que, no hace, sino decir estupideces, y creo, que él se da cuenta, de que ni siquiera, sus, más fervientes seguidores, le creen, yo creo, particularmente, que la inmensa mayoría, la casi totalidad, de los antichavistas, en su fuero interno, saben, que el 14 de abril, los pelaron, una vez más, vieron, que la mayoría del país, se inclina, en otra dirección, a pesar, de que Capriles, ande, haciendo, aspavientos, y presionando, y sobre todo, anda por el extranjero, mintiendo, en contra de Venezuela, por cierto, que este muchacho, yo no sé, dónde se escondió, el día, que repartían cerebro, porque a él, no le dieron el suyo, no se lo dieron, las canalladas, que ha dicho hoy, por ejemplo, en relación, con las conspiraciones, desestabilizadoras, que él, y otros canallas, como él, la andan montando, son realmente, propias de imbéciles, no son de personas, con dos dedos de frente, incluso, con un poquito menos, de dos dedos de frente, primero, sale con eso, de que es un trapo rojo, que es una cortina de humo, eso no existe, en política, no existe, y segundo, hace una pregunta, ¿dónde escondo yo, 18 aviones, en relación, con la denuncia, bien fundamentada, que hizo el domingo, José Vicente Arangel, dice, eso es imposible, esconder 18 aviones, bueno, a este muchacho, gafito, tontito, él, que es una vergüenza, para los escuálidos, que lo hayan lanzado, de candidato presidencial, que la verdad, es que da pena, da pena ajena, que haya personas, decentes, y de inteligencia normal, que hayan votado, por Manuel Rosales, y por Enrique Capriles, simplemente, por el odio, que sienten, hacia un proceso, de cambios, que los beneficie a ellos, pero en fin, cada cual, vota, por quien quiere, o por quien puede, pero imagínense ustedes, dice, ¿dónde escondo yo, 18 aviones? con lo cual, está admitiendo, que él está metido, en esa conspiración, confiesa, porque aquí, por lo visto, estos muchachos, viven autosapeándose, son de la escuela, de Bobomón, y de la escuela, de Juan Carlos Caldera, ¿por qué? José Vicente, dijo bien claro, ¿dónde se iban a esconder, esos 18 aviones? ¿dónde se esconden, 18 aviones? ¿dónde escondo yo? dijo Capriles, en una base militar, estadounidense, en Colombia, de la cual, el periodista, Rangel, dio, incluso, las coordenadas, para ubicarla a la perfección, pero es que además, no los tiene que esconder hoy, esos aviones, se comprometieron, a entregarlos, como muy tarde, en noviembre, es decir, que se los van a entregar, dentro de unos meses, por cierto, hoy salió una señora, Beatriz, de Majo, Cano, la señora esa, que dice, que sus antepasados, son alemanes, e ingleses, lo que no entendemos, como una persona, va a tener antepasados, ingleses, y alemanes, y llamarse, de Majo, y Cano, que son apellidos, españoles, pero en fin, a lo mejor, le parece que es poco, tener ese origen, y le parece, más chic, a esta señora, que es la esposa, de Gustavo Rosen, saben quien es, no, aquel, perecista, que fue hasta presidente, de PDVSA, y ministro de educación, y fue, el que manejó, la quiebra, de los bancos, en el año 94, con los resultados, que todos sabemos, y que, estuvieron a punto, de causar, la ruina financiera, de este país, pero eso sí, la fortuna, de Gustavo Rosen, se incrementó, notablemente, bueno, esta señora, Beatriz de Majo, que es colombiana, y sale, como es previsible, cuadrándose, con Colombia, ella es colombiana, defiende, a su país, e incluso, a su gobierno, lo que es, incomprensible, es que, la dirigencia, política escuálida, salga, a cuadrarse, con Colombia, y, a, proteger, la postura, del criminal gobierno, que tienen en Colombia, criminal, empezando por Santos, y de ahí, para abajo, las instituciones, colombianas, están, medularmente, podridas, están, podridas, hasta el tuétano, bueno, es un país, que ha podido tener, de presidente, Álvaro Uribe, y ha podido tener, de presidente, al que fue, ministro de defensa, de Uribe, Juan Manuel Santos, el pueblo colombiano, no tiene la culpa, de eso, es la podredumbre, del aparato estatal, el pueblo colombiano, es un pueblo decente, a nosotros, nos pasa aquí, lo mismo, el pueblo, venezolano, no tiene la culpa, de que haya, dirigentes, escuálidos, cuadrados, con, un gobierno, extranjero, en contra, de su propio país, y que un sujeto, que hace un par de meses, era candidato presidencial, y aspiraba, a ser presidente, de la república, ahora, se anda riendo, de sus seguidores, hablando de cortinas de humo, hablando de trapos rojos, y preguntándose, donde va a esconder, los 18 aviones, de guerra, comprados, la señora Beatriz de Majo, hoy echó, tremendo embuste, pero la disculpamos, esa mentira, porque hace la mentira, a favor de su país, y eso, es comprensible, a favor de la patria, bueno, yo creo que hasta el embuste, se puede hacer, a pesar de que normalmente, con la verdad, es más que suficiente, para defender, tu propio país, pero ella dice, no, es que, a los civiles, no les venden, aviones militares, en Estados Unidos, si te los venden, la fuerza armada, norteamericana, desincorpora, aviones, por ejemplo, que ya se han quedado, un poco obsoletos, y te lo venden, obviamente, le quitan los misiles, si están artillados, dejan de estarlo, pero, lo mismo que lo quitan, se lo vuelven a poner, especialmente, cuando se lo están vendiendo, a un amigo, o mejor dicho, a un vasallo, como es el Capriles, y el resto, de los capos escuálidos, de verdad, que el programa, hoy quedó, que parece, de suceso, la casi generalidad, de los mencionados, con un par de excepciones, son choros, es gente, de última página, y numerito, en el pecho, así que, vamos a ver, si mañana, nos sale un programa, un poco más virtuoso, porque, ya lo que nos queda, es, despedirnos, hasta mañana. Hasta mañana.